En la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades, bajo el direccionamiento del señor coronel Alex Uriel Duran Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, personal del nuevo modelo de servicio de policía, lograron la captura de Nadia Avendaño. Este caso operativo se realizó con los cajeros automáticos del banco BBUBA, Carrera 9, calle 16, Centro. Momento que se encontraba realizando labores de patrullaje, la reacción bancaria, son informados por la empresa de monitoreo de seguridad Cervicol, donde observan a una femenina banalizando los cajeros automáticos del BBUBA. Al parecer con silicona líquida, por medio del monitoreo de cámaras de la entidad bancaria impulsa las características la cual vestía suéter azul. Al llegar al sitio se aborda una femenina con las mismas características, hallándole en su poder un atarro de silicona líquida transparente, una tarjeta débito, lo cual aparece reportada por hurto y una celular. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.